Bajo la lluvia y con evidente impotencia, Lorena Chalá y Arquímedes Valdés aseguran que cada año en invierno provoca serios estragos en sus viviendas. Señor presidente, necesitamos ayuda urgente. Como puede ver, todo esto está inundado, todas las casas están vueltas nada. Esto es de todos los años. Desde agosto a octubre pasamos trabajo acá. Todo se nos daña, todos los años todo esto se desbarata. Por favor, necesitamos que nos colaboren con eso. Necesitamos ayuda en este barrio. Se nos fueron las gallinas guababos, los marranos que teníamos se ahogaron. Y necesitamos, por favor, el poblado está en emergencia. Necesitamos una ayudita para el barrio. Las personas estamos inundadas. La personería de Bahía Solano hizo un llamado a las autoridades para que atiendan a las familias afectadas. Para que tomen acciones prontas, para mitigar el riesgo que están viviendo hoy los barrios de Bahía Solano por culpa del invierno. Ya se desbordó el río Gella. Hay aproximadamente 380 familias damnificadas. Necesitamos ayuda inmediata. En el litoral del San Juan, en la comunidad indígena de Pichimá, las familias guajunán lo perdieron todo. También en el corregimiento de Munguidó por el desbordamiento del río San Juan. Miren cómo está. Esto es lo que es el plátano, el banano. Asimismo está lo que es el maíz. Todo se nos ha ido perdiendo. Miren hasta dónde ha aumentado el río. Sigue su cauce. Hoy al menos amaneció subiendo también. Aparte de que anoche también subió el río. Aumentó más o menos un metro. Hoy todavía igual está subiendo. Miren todo cómo está. Todo se ha perdido. Hemos perdido gallinas. Hemos perdido cerdos. Apenas estamos empezando. El río igual apenas empieza a crecer su cauce. No sabemos hasta dónde va a subir. Bahía Solano, Lloró, Litoral del San Juan, Carmen del Darién, Quibdócipi y Unión Panamericana han reportado afectaciones por las constantes lluvias. Pero también han tenido mucho riesgo de inundación algunos municipios como Mediatrato, Bojayá, Alto Baudó, Mediobaudó, Nuquí, Nobita, entre otros. Esta primera temporada de lluvia se ha presentado muy fuerte en el departamento de Chocó y además de las inundaciones se han presentado algunos eventos como movimientos en masa, tormentas eléctricas y vendavales. Todos estos asociados a fenómenos de origen hidrometeorológicos que son muy comunes en esta primera temporada de lluvias por lo que requerimos que se sigan implementando las acciones de preparación y ejecución de la respuesta por parte de los municipios y desde la gobernación de Chocó seguiremos haciendo el monitoreo y articulación permanente con los consejos municipales de gestión de riesgos de desastres. Según el reporte de la Unidad de Gestión de Riesgos del Chocó, se está levantando el Censo de los Afectados para entregar las primeras ayudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!